Los Recoditos Dicen que soy un bohemio y un borracho empedernido Porque me gusta la fiesta, la parranda y los amigos Y yo no pienso cambiar, así seguirá mi vida La que así le quiere entrar, adelante es bienvenida A mí no me importa nada lo que hable de mí la gente Si no me dan pa' comer, que les importa lo que piensen Seguiré siempre adelante, con mi vida disfrutando Y si un día llega la muerte, que me agarre así cantando La vida es para vivirla, no para verla pasar Al fin que para la tumba nada te vas a llevar Los problemas como vienen tarde o temprano se van La riqueza que acumules es aquí se quedará Ya sé que no soy un santo, me declaro bien cabrón El día que llegue mi muerte y esté dentro de un cajón Quiero que lleven un cura y que me dé su bendición Y en lugar de agua bendita que me bañen con alcohol Voy a disfrutar mi vida al derecho y al revés Porque cuando llegue el día Sé que ya no habrá un después Y no le paramos Porque me traje a los recoditos, oiga La vida es para vivirla, no para verla pasar Al fin que para la tumba nada te vas a llevar Los problemas como vienen tarde o temprano se van La riqueza que acumules es aquí se quedará Ya sé que no soy un santo, me declaro bien cabrón El día que llegue mi muerte y esté dentro de un cajón Quiero que lleven un cura y que me dé su bendición Y en lugar de agua bendita que me bañen con alcohol Voy a disfrutar mi vida al derecho y al revés Porque cuando llegue el día Sé que ya no habrá un después